Ingeniero Agustín Oscar Rossi, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Defensa, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. ¡Firma el acta correspondiente la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y a continuación firma el señor Ministro de Defensa de la Nación, Ingeniero Agustín Rossi. ¡Firma la entrega negra! La del era negra. A continuación, jura el doctor Arturo Antonio Puricelli como Ministro de Seguridad de la República Argentina. Doctor Arturo Antonio Puricelli, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Seguridad, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. ¡Firma a continuación el señor Ministro de Seguridad de la Nación, doctor Arturo Antonio Puricelli! Rubrica, el señor escribano general del Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray. Gracias a todos ustedes. Gracias por ver el video.